¡Ja, ja, ja! Vinimos hasta Puerto Madryn, la capital nacional del buceo, para nadar con los marinos y tenerlos ahí de cerca. ¡Vamos! Bueno, Santiago, ya estamos listos. Ahora la idea es prepararnos para poder ir al agua. Nos tenemos que poner un traje de neopren. Ese es el primer paso. Y es importante entender que pueden elegir entre dos tipos de trajes. Tenemos los trajes húmedos y los trajes secos. ¿Pero vos qué me recomendás? Yo te recomiendo un traje húmedo. Básicamente porque les va a dar mucha más movilidad en el agua. Y justamente el lobo, que es un animal muy sociable, te incita vos a moverte, a querer copiarle el movimiento o algo. Entonces los va a sentir mucho más libres. Ahora vamos a tener unos 20 minutos de navegación hasta la Reserva Punta Loma, que es donde están los lobos marinos. Una vez que llegamos ahí, bueno, nos vamos a meter al agua. Y los lobos tienen una particularidad que en esta época del año, durante todo el año, pero en esta época del año más que nada, tienen mucha curiosidad y se acercan mucho a la gente. Entonces vamos a buscar una interacción ahí, bastante parecida a la interacción con los perros. Y la idea es jugar con ellos, incluso a veces te empiezan a morisquear las manos, son bastantes juguetones. No pongas caras asustados, tranquilo. ¿Pero no tienen dientes o no? Tienen dientes, pero vienen a morder como los perros cuando juegan, así te van como toqueteando con los dientes, ¿no? Es la forma que tienen de jugar. Ok. A mí un perro una vez me dejó sangrando, pero acá no pasa nada. Bueno, esperemos que no pase nada. ¿Qué comportamiento tienen los lobos? Acá tenemos, la gran mayoría son hembras o juveniles. Las crías nacieron en enero o febrero de este año. Van a ser más chicas, son un poco más oscuras de color. Y algún que otro macho puede ser que aparezca. Los machos son más grandes, pesan unos 400 kilos más o menos. Intimidan con el tamaño, pero son absolutamente sociables. Mejor que una cría muchas veces. Sentate. ¿Para atrás dijiste que querés tirarte? Igual. Bien, cruza las piernas, ¿verdad? Así, cruza las piernas y una mano acá en la máscara. Y déjate caer, ¿sí? Bueno. Chao, muchachos. Espectacular los lobos. Son increíbles. Se portaron bárbaros. Nosotros nos vamos, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!